de ese partido de mañana, Petapa y Guastatoya, repasamos la probable del equipo Pecho Amarillo que hasta el momento no ha sumado el bicampeón en el torneo en esas primeras dos fechas. Sí, ninguno de los dos ha sumado en el torneo. Mañana es duelo de equipos que no ganan. Petapa perdió con Cobán en casa en la jornada 1 y perdió con la antigua en la jornada 2. Guastatoya, Sandría con Calderón, Navarro, Gallardo, Domínguez y Pineda en la línea de 4. La Toña Márquez y Aparicio en la contención, Ceballos, Kevin Orales, Gallens y Ángel Rodríguez. Esa contención, Márquez y Aparicio, yo quiero ver cómo funciona porque me llama mucho la atención. Sí, pero creo que no sé en una posición tan fundamental qué tanto Aparicio ha cambiado el sistema de Guastat. Sí, porque no era habitual verlo jugar con dos contenciones. Así es. Bueno, con eso empiezo. Vamos con la de Petapa. Sí. Luego Sandy nos aporta más datos del equipo Pecho Amarillo. Lóredo, el técnico de Petapa saldría con Hendrik en el arco. Calderón, Dardón, Noriega, Argueta y Morales en la línea de 5 que plantearía Petapa en la defensa. Soto, Tatuaca, Ardón, Barrientos y Bonilla. Ese sería el equipo del cuadro visitante. Imágenes de entreno de archivo de Guastatoya en Santa Rita. Sí, porque ahí se preparan por la cancha artificial. Sí, por la sintética. Le preguntaba con respecto a lo que usted dice, ¿usted cree que Aparicio cambia el esquema completamente de Guastatoya? No, no sé, pero sí creo que ha influido a que Guastat tenga que jugar de alguna manera distinto a como lo hacía el torneo pasado y también con el ingreso de Ceballos. A mí me comentaban que realmente lo incorporan porque querían el diseño del equipo precisamente así. No es que hayan modificado a Guastatoya para acoplarlo a Aparicio, sino que esa era la idea que traía para este nuevo torneo. Yo estoy en lo correcto. Sí ha cambiado Guastatoya. Sí. Eso es lo único que quería decir. Sí, no porque vino él, sino porque era lo que buscaba el torneo. Así es, entonces estoy en lo correcto. Ahora, eso por supuesto puede llevarse un tiempo a lo que quiere Amarín y el asunto es que ya no tiene tiempo. Y ahora con lo de Luis Martínez, ¿qué les parece la ausencia de Luis Martínez? Muy probablemente se dará. Lo vimos en el once porque se resintió en selección y parece que no estará. Sí, ¿usted lo puso en el once? No, no, no. Estaba Gaget. No, él no está. Exacto. No está. Incluso por esa lesión es una baja importante para Guastat. Bastante importante. Sí, porque él es muy dado a... En algún momento hasta lo pusieron de nueve nominal, ¿verdad? Sí, claro. La necesidad. O sea, él sí es multifacético. O sea, él sí te puede hacer un trabajo que tal vez no es el de él, pero lo cumple. Correcto. Sí, de hecho sí finalizó prácticamente el torneo del Salamán Martínez, que es una baja sensible para el equipo de Amarini. Yo creo que no va a estar, que quizá le dé algunos minutos, pero no como titular, pues creo que no va a aparecer para ese compromiso de mañana. Queda poco tiempo para preparar el partido. Y aparte entrenaron en Santa Rita por césped artificial. Por eso fue que trabajó ahí Guastat. En los últimos nueve juegos de Guastatoy en el julio, Armando Cobar, solamente cinco goles ha anotado en el cuadropecho. Pero, ¿cuántas victorias? Tiene dos victorias Guastatoy, dos empates y cinco victorias para Petapa en esos nueve partidos. Sí, pero esas cinco victorias de Petapa que hice un poquito más atrás. Lo más reciente ha sido, sí, hay una victoria reciente de Guastat el torneo pasado. El torneo pasado. Bueno, si querés te doy la lista de los resultados ahí. El último partido en el Apertura 2018 recordarán 1-1 con el gol de Iseca Acuña sobre el final. La victoria que mencionabas en el clausura 2018 de 1 por 0. Y luego en el Apertura 2017, victoria de Petapa. En el clausura 2017, victoria de Petapa. En las semifinales también ganó Petapa 3-2. ¿Recuerdan el gol de Ángel Rodríguez con el que se clasificó en Guastat? Pero recordarán, era otro equipo de Petapa. Sí, era otro equipo. Ese estaba en semifinales, este de Petapa. El pasado más reciente nos dice que Guastat ha sido dominador. Dos victorias seguidas, ¿no? No, es una victoria. Ah, bueno. Anotó en partidos consecutivos, si lo quieren ver así. Dos goles de los cinco fueron los últimos dos partidos también.